... Extraviaron la mirada en una voz, en una espalda... ...y en las ciudades del mundo. Mi interés por la escritura nace muy prontito. Yo creo que cuando me fui encontrando los primeros libros... ...que me hacían pensar que yo quería... ...no solamente dedicarme a hacer algo parecido... ...sino provocar en el lector algo parecido a lo que yo sentía. Yo llegué a la poesía casi de casualidad... ...siempre había sido un gran lector de poesía... ...pero en el momento que acabé escribiendo un libro de poesía... ...mi decisión había sido la de escribir un libro de narrativa. Me aproveché en aquel momento... ...de mi estancia en la Fundación Antonio Gala... ...y bueno, dediqué mi tiempo, mi esfuerzo y mi experiencia allí vividas... ...para escribir un libro de poesía... ...que luego tuve la suerte de que fue reconocido con un premio. El Premio Andalucía Joven de Poesía para mí fue importantísimo... ...fue el reconocimiento no solamente a un tiempo muy importante de trabajo... ...sino también el incorporarme a la nómina... ...de una serie de autores en una editorial... ...que en aquel momento se había convertido en la vanguardia. Mi experiencia en la Fundación fue realmente gratificante... ...por no decir maravillosa. Entré en aquel convento restaurado del siglo XVII... ...pensando que podía ser escritor... ...y salí creyéndome que sería escritor. Mi obra es diferente, es versátil... ...yo cuando leo procuro no aburrirme... ...así que cuando escribo procuro mantener esa máxima. Escribe del mismo modo que nada... ...busca orillas lejanas, muy lejanas... ...allí está la meta de cualquier artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!